Me huele a quemar A lo lejos veo otro, mira que tiene el rostro colorado También te puedo decir que está pujando porque lo veo agachado Huele a quemar, huele a quemar Mira que huele, huele, huele Mira que me huele un poco a quemar Esto sí que es un problema porque vengo un poquito rascado De tanto que voy ya de esta noche tengo los ojos morados Huele a quemar, huele a quemar Pero que me huele, 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 huele A mí me parece que huele a quemar Huele a quemar, huele a quemar Esa nena que viene por ahí Tiene el pelito un poco achicharrado Huele a quemar, huele a quemar Yeah Oh, oh, no huele a quemar De hace rato poniendo que la misma ropa Me parece que no te has bañado Huele a quemar, huele a quemar Porque cuando pasa por mi lado Oye, te sale un rato tumbado Huele a quemar, huele a quemar Te callaré la espalda o pongo mojado Parece que está sudado Huele a quemar, huele a quemar Yo me derro de la ruta porque se acabó Oye, yo me derro de la b Úsos Si te da buen día, huele a quemar Yo hubiera... YouTube kablar